Me voy Y por la puerta Mi corazón No dio respuestas Se fue el amor Por las peleas No fueron pocas Perdí la cuenta Solo le pedo a la lona Que refresque tu memoria Que si quieres olvidarme Si tu boca me menciona Que te dibuje un camino Que conlleve hasta mi casa Para que no se te olvide Que mi amor Tanto te extraña Devuélveme los besos Que me arrebataste Para ver si me quitan Esta soledad Amar a mi nivel No es fácil de adaptarse Por si acaso Con otro Lo quiere calar Mi niña se te olvida Que tienes mi nombre Tus piernas Conozco al derecho Al revés Confundes el amor Con solo tentaciones Por eso nuestro amor Se muere en el papel Solo le pedo a la lona Que refresque tu memoria Que si quieres olvidarme Si tu boca me menciona Que te dibuje un camino Que conlleve hasta mi casa Para que no se te olvide De que mi amor Tanto te extraña Tal vez fui yo Quien fracasaba Con darte amor Que no ganabas La soledad Pronto te espera Con alguien más Y es la más fea Cuando no sientas Sus besos Por fin vas a darte cuenta Que en el amor No se miente No se engaña Se respeta El karma duerme En la cama De la que me hizo pedazos Para que no se le olvide Que conmigo Tu fracaso Me voy a ir Y por la puerta Mi corazón No dio respuestas Se fue el amor Por las peleas No fueron pocas Perdí la cuenta Because when I feel were Oh 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 Gracias por ver el video.